de confianza del Premier Cateriano. Bueno, nosotros durante la sesión, que no ha sido corta, hemos planteado todas nuestras diferencias con el gabinete y con la presentación del Premier, que no han sido pocas. Hemos planteado las preocupaciones por el respeto a los derechos laborales, a los derechos medioambientales, al exceso de planteamiento económico sin tener en cuenta algunos temas más humanos. Pero entendimos que el trabajo político de hoy era tratar de plantear nuestras diferencias, buscar que el gabinete retroceda en algunas cosas, llegue, se vaya hacia el centro en algunos acuerdos, pero al final había que dar el apoyo. No había otra opción en un momento de pandemia tan difícil. Era una irresponsabilidad en este momento dejar al país sin ministros. Este fue nuestro razonamiento de fondo. No estábamos a favor de todas las cosas y también las hemos planteado claramente, pero el voto, o sea, que quiere decir que hagan el trabajo, eso estaba por delante. Nos habíamos ya comido el sapo de que íbamos a tener que estar muy de cerca con este gabinete fiscalizando para que no se cometan excesos, pero ese era el trabajo que teníamos que hacer y que habíamos asumido. Usted que está desde dentro, congresista Olivares, el ex ministro de Economía, Alonso Segura, acaba de pronunciarse señalando lo siguiente, algo muy duro es lo que expresa. Dice, salvo contadas excepciones, este Congreso no está a la altura de nuestros retos como país en medio de una crisis sanitaria económica centenaria, lo señala. Bueno, estas son, digamos, van en la línea de algunas reacciones que han surgido después de los resultados. ¿Qué respondería usted? Bueno, con datos, ¿no? Hace 20 años que no pasaba algo así como que un parlamento le niegue, le despidura a un gabinete. Ni siquiera en el Congreso jujimorista pasado, disuelto, que es el detilado obstruccionista con toda razón, ni siquiera ahí pasó esto, ¿no? Entonces, estamos dando señales muy negativas como Congreso, con una recatafila de proyectos cuestionables, de leyes peligrosas, ahora le dando la confianza a un gabinete. Bueno, mencionaba que hace 20 años no se ha dado una situación así y es porque las censuras que se han dado al gabinete han sido posterior a un proceso político que incluía interpelaciones y cuestiones de confianza, pero siempre se daba la oportunidad a un gabinete entrante a plantear su política general de gobierno y a esperar a ver cómo ésta se ejecutaba para encontrar motivos para, de alguna manera, censurarlo. En este contexto, ¿cómo miramos adelante? ¿Cuál debería ser la propuesta del Ejecutivo para que no se repita esta situación, digamos, en un mes cuando se plantee un nuevo gabinete? Lo primero que tenemos que tener en cuenta todas las partes es que hoy no ha ganado nadie. Yo espero que nadie levante la bandera de victoria con lo que ha pasado hoy. Hoy habíamos perdido todos los peruanos. Eso es lo primero que hay que entender. Una vez que todos estemos en esa página, hay que tratar de responder con la mayor auditez y responsabilidad posible. Esta situación lo que hace es que el premier cateriano ya no pueda, o el ex-premier cateriano ya no pueda participar como premier. Renuncian todos los ministros, pero se podría nombrar nuevamente a todos los que el presidente considere que deberían continuar. Yo creo que hay una oportunidad para hacer algunos ajustes, como en ambiente, en trabajo, en algunas cosas que han saltado, como minería, algunos sectores que han saltado, que son problemáticos. Congresista Olivares. Resolver rápidamente y poner alguna persona que pueda liderarse a gente primero y que pueda liderar este momento tan difícil. Congresista Olivares, pero básicamente sobre datos muy realistas, ¿verdad? Porque uno de los énfasis que colocaba ayer, lógicamente, a la ministra de Salud, Pilar Massetti, era sobre el contexto de pandemia y decía abiertamente las cifras van a seguir subiendo y el panorama no es nada auspicioso para lo que se viene. Sí, bueno, nosotros tenemos un problema de salud muy fuerte, tenemos un problema económico muy fuerte y ahora se le suma un problema político muy fuerte, como si no fueran suficientes las otras dos cosas con las que ya deberíamos tener bastante como para poder trabajar en equipo y encontrar estos consensos, que es lo que la política significa. Nosotros no estamos ahí para ser todos amigos y estar todos en acuerdo en todo, pero encontrar puntos en común, comunes denominadores, para poder avanzar y responder justamente estos dos problemas, como la crisis sanitaria y la crisis económica. Pero ahora hay que sumarle a la crisis política porque las partes no han estado a la altura como para poder ponerse de acuerdo y estar por encima de sus diferencias. Ese problema lamentablemente se ha sumado y hay que resolverlo rápidamente para poder enfocarnos en el problema médico y en el problema económico que no pueden esperar ni un minuto. La declaración final de Pedro Cateriano ante el Parlamento llamó la atención al decir que él no iba a ceder ante amenazas. También el presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, dio a entender en un tuit que existiría un intento de condicionar el voto de confianza por parte de algunas bancadas. ¿Existió esta situación? ¿Se pudo percibir? Bueno, lo que dicen todas las partes, y usted sabe cómo funcionan estas cosas, es que había algunas bancadas que estaban condicionando su voto con el cambio del ministro de Educación. Yo no tengo cómo probar eso, no tengo certeza de eso, claramente el Partido Morado no ha sido una de esas bancadas, pero eso es lo que se decía, que estaban condicionándole a negociaciones al Premier, y bueno, ya sabemos cuál es la personalidad del señor Cateriano, y él claramente no iba a negociar esas cosas. Nuestro estilo nunca lo ha sido, y creo que está bien. Muy bien, cognicista Daniel Olivares, claro, su punto de vista, muchas gracias por participar en la primera edición de TED.